un buen día el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar esta cajita mi nombre es jessica comenzamos ahora vamos a comenzar utilizando un pliego de papel cartoncillo ustedes pueden utilizar lo que tengan en su casa o el material que gusten pero yo voy a utilizar un pliego de cartoncillo también tengo una regla t y mi lapicero y voy a comenzar midiendo dos rectángulos de 35 x 28 centímetros y así tengo el segundo ahora voy a marcar dos tiras de 1.5 marcó 1.5 y luego marcó 10 centímetros y lo voy a hacer de la misma manera abajo para que nos pueda quedar más precisa lo que queremos realizar las marco marco nuevamente en 1.5 y 10 centímetros de estas vamos a necesitar 2 y así nos debería de quedar dos tiras de 1.5 y 10 centímetros y dos rectángulos de 28 x 35 centímetros ahora lo que voy a hacer es que lo voy a recortar entonces nos queda de esta manera tengo dos tiras y tengo dos rectángulos y con esto que nos sobró voy a medir nuevamente 1.5 y 4 centímetros voy a hacer lo mismo que hice con las otras dos y de esta también vamos a necesitar dos entonces con esto ya podemos realizar nuestra cajita con temática de florqui voy a utilizar un rectángulo de los que realizamos y voy a intentar recortar el muñequito pero si ustedes no pueden realizarlo solo recortado pueden descargar un molde y también lo pueden hacer de esa manera pero yo voy a recortarlo y así tengo la figurita que buscaba ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el otro rectángulo de la parte en donde brilla es la parte que tengo que utilizar y dejar en la parte de afuera entonces voy a poner el molde que ya recorté sobre este y lo voy a repasar entonces acá ya tengo nuevamente la silueta y lo voy a recortar dejándole medio centímetro aproximadamente tendría que quedarles un poquito más grande para que su cajita pueda cerrar no sé si se dan cuenta no sé si se dan cuenta yo le estoy dejando medio centímetro aproximadamente más grande al segundo molde y de esta manera tenemos ya casi formada nuestra cajita esta va a ser la parte de la tapa a la que le dejamos medio centímetro o donde tiene la marca de lapicero y esta sería la parte de abajo entonces voy a comenzar por la parte de abajo utilizando una de las tiras grandes que recortamos voy a hacerle el doblez de esta manera acá y voy a medir de acá para acá lo voy a marcar acá entonces acá donde hice esta seña voy a trazar una línea así entonces aquí le hago una pestaña recortando y en toda esta parte que tienen acá donde cortaron 1.5 le voy a hacer cortecitos entonces acá tengo ya los cortecitos y tengo esta parte y lo que voy a hacer es que con la pistola de silicón o con lo que ustedes quieran utilizar para pegar es que voy a colocar una gotita de silicón acá y voy a comenzar pegando esta tira aquí y ahora si coloco silicón en toda la orilla y ahora si coloco silicón en toda la orilla y seguimos pegando aquí voy a cortar el sobrante tomo nuevamente tomo nuevamente la tira que hicimos la segunda tira y voy a hacer una especie de pestaña pestaña nuevamente para poder colocarle la parte de abajo entonces nos debería de quedar algo así entonces voy a tomar la cajita y voy a medir aquí entonces lo marco nuevamente y le hago la pestañita entonces nos va a quedar así entonces lo que me queda por hacer sería de pegar nuevamente esto para que tengamos la parte de abajo de nuestra cajita terminada voy a dejar esto de lado y voy a proseguir con la tapa entonces básicamente aquí tendríamos que hacer lo mismo voy a seguir nuevamente midiendo hasta acá entonces acá voy a marcar y con la regla trazo mi línea y hago la pestaña entonces aquí lo que tengo que hacer otra vez es volver a hacer cortecitos y me va a quedar así entonces ahora nuevamente lo voy a pegar procedo nuevamente a medir entonces marco con mi lapicero por acá y solo me queda marcar la línea y hacer nuevamente nuestra pestaña y ahora lo pego y así tenemos terminada nuestra tapa de nuestra cajita ahora lo que voy a hacer serían los detalles voy a utilizar un marcador negro y la regla le voy a hacer un borde para que se vea más bonito y en este punto es en donde tengo que realizar la sonrisa del muñequito así entonces ahora le voy a poner los ojitos y voy a utilizar papel arcoiris negro primero voy a hacer dos cuadritos y ahora voy a cortar dos círculos entonces tengo mis dos círculos y los voy a pegar y con un corrector le voy a hacer unos brillitos voy a usar papel arcoiris rojo y vamos a hacer dos óvalos se podría decir dos óvalos para darle este detalle que se ve muy bonito y así para que no se vea tan simple yo le voy a agregar unas florecitas voy a utilizar una hoja de papel iris y voy a cortar seis cuadritos voy a tomar uno y voy a hacer un círculo ahora con la tijera voy a hacer un espiral y voy a hacer lo mismo con los otros cinco y así tengo seis espirales ahora voy a proceder a armar unas rositas solo voy a girar de esta manera el papel y se pueden ir dando cuenta como se va formando la rosa entonces para que no se desarme yo le voy a agregar una gotita de silicona caliente y así tengo mis seis florecitas ahora voy a proceder a utilizar un pedacito de papel cartoncillo y voy a dibujar un triángulo para hacer como un conito y voy a utilizar otro pedacito para pegar las florecitas lo voy a recortar tratando de darle la forma como de un ramito y ya solo lo pego acá entonces aquí tengo un ramito y lo voy a agregar a nuestra cajita aquí le voy a dibujar los deditos del muñequito y un bracito lo que voy a hacer ahora es solo agregarle un corazón como detalle y lo voy a poner aquí y así es como nos quedó la cajita ustedes la pueden utilizar para agregarle golosinas galletas gomitas o cualquier regalo que ustedes quieran muchas gracias por estar conmigo en este segmento gratis chau 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 chau